¿Qué es la presidencia del partido? ¿La intención de usted es que el próximo presidente sea de Liberación Nacional? La intención nuestra en Liberación Nacional es efectivamente que ganemos las elecciones de febrero del 2018. ¿Usted pretende candidatearse? Nunca se ha dado, ya me adelanto eso, pero ¿usted pretende? ¿Quiere? ¿Va a buscarla? Es una pregunta que se me hace de vez en cuando y yo le agradezco que me la haga usted para poder aclararla. La vida me ha enseñado a no cortarme opciones hacia el futuro, pero en este momento, don Alberto, no es eso lo que me mueve en lo que estoy haciendo. De aquí a las elecciones del 2018 faltan tres años, llevamos apenas un año de este gobierno y uno lo que quisiera es que a Costa Rica en estos tres años le fuera de maravilla. Que nos pusiéramos de acuerdo a lo interno del país para que pudiéramos inclusive empezar a tirar algunas líneas con respecto a lo que deben ser políticas de Estado y no políticas de gobierno. Que nos enmarcáramos en una clara dirección a ser un país mucho más competitivo. Hemos perdido 20 puntos en la competitividad del país del 98 ahora, pasando del lugar 34 al 54. Y cuando usted ve la pirámide demográfica de Costa Rica, llega a la conclusión, porque las matemáticas no mienten, de que el país necesita entre el 2015 y el 2025 crear 500 mil oportunidades de trabajo para darle campo a esos jóvenes y bajar el desempleo al 4%. Eso conlleva un esfuerzo que supera a cualquier gobierno y a cualquier partido político. De lo que se trata es de que aprovechemos estos tiempos y de que lejos de que hagamos una política tradicional, obstruccionista al gobierno, hablemos de política con P mayúscula, hagamos un esfuerzo nacional, aprovechemos que el precio del petróleo bajó 50 dólares por barril, que los intereses en Europa están bajos y que la economía norteamericana está creciendo, tan vinculada a Costa Rica, para poner a este país a crecer. Lo que quisiera es que al país le fuera bien en tres años, el gobierno que salga muy bien y en el 18 que gane el que gane, no porque el gobierno fue malo y al país le fue no de la mejor manera, sino porque es el mejor. Por favor, usted acaba de mencionar que los dos últimos gobiernos anteriores de Liberación Nacional, Arias y Chinchilla, el país vino en demérito y supongo que no está muy de acuerdo con el rumbo económico del país en este gobierno actual que es de otro partido. Entonces, ¿qué haría diferente? Pues suena muy bonito lo que está diciendo, yo creo que hay consenso, todo el mundo quiere ver a Costa Rica, pero hasta ahora como que pareciera que nadie lo ha podido hacer. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo. Primero, lo que mencioné con respecto a los dos gobiernos de Liberación es que cualquier gobierno desgasta y ese desgaste lo sufrió el partido y don Johnny en la última campaña. Al presidente Ariel le tocó poner en práctica el plan escudo para podernos proteger de la crisis global del 2009 y salir adelante. Y a doña Laura, que hizo un gobierno en donde se dejaron muchas cosas buenas para el país, siempre dije y sostengo de que un sesgo machista escondido en este país y probablemente en muchos de América Latina no le dio todo el crédito que ahora empieza a emerger. Hoy en día el país merece estar haciendo mucho más cosas de lo que estamos haciendo. Soy un creyente en los clusters, los conglomerados de comparativa productividad en los países. Costa Rica tiene uno en alta tecnología, que lo establecimos en el gobierno del 94 al 98, cuando fui presidente con la traída de Intel. Hoy en día tiene a 275 empresas en el campo tecnológico y tenemos un cluster de actividad en el ecoturismo. Pero tenemos muchas diferentes opciones. En turismo, por ejemplo, don Alberto, 45 mil habitaciones turísticas tiene Costa Rica con una ocupación promedio del 55%. Las instalaciones están. Hace falta atraer 1.4 millones de turistas adicionales. Cada turista en Costa Rica nos deja 1.200 dólares. Eso sería una inyección a la economía de 1.600 millones de dólares adicionales. Turismo médico. El año pasado vinieron a Costa Rica ya 50 mil personas a practicarse diferentes tratamientos de la salud. Operaciones, estéticas, trabajo de dentistería. Cada turista médico le deja a este país 10 mil dólares en promedio. El país debería tener un programa para atraer a 7 años plazo a 500 mil turistas médicos. Y el mercado está ahí. 300 millones de norteamericanos, 100 millones de canadienses, para quien la salud es cada vez más cara, pudiendo darle los servicios en Costa Rica a una fracción de lo que pagan en igual calidad y servicio. Esos son los clústeres en que debería estar metida Costa Rica, que necesita evolucionar hacia un crecimiento de la economía verde. Porque el futuro son las tecnologías verdes, las energías renovables y las economías de bajas emisiones de carbono. Hoy en América Latina y en el mundo tenemos dos retos importantes. Uno es combatir la pobreza y la equidad, en donde no hemos sido tan buenos como debíamos hacerlo. Y el otro es combatir las emisiones de carbono y el cambio climático. Las dos cosas se pueden lograr transicionando hacia una economía de bajo carbono. ¿Todo el partido de liberación piensa como usted? No señor, no todo el mundo. Y Dios guarde pensar a todo el mundo igual, porque precisamente en esa confrontación respetuosa de ideas está la oportunidad de incorporar otros pensamientos, de ver los problemas desde una óptica o una perspectiva que tal vez uno no los estaba viendo y de enriquecer las propuestas. Cuando usted empezó a buscar la presidencia del partido, usted llamó a esta consulta, la vía costarricense. Efectivamente. Que llamó mucho la atención, contó con mucho apoyo y de pronto me dicen, he estado leyendo, que usted ya no la menciona mucho más. Cuando menos el término vía costarricense. Es cierto. ¿Por qué? El año pasado tomé la decisión de que hacía falta formar una vía costarricense, un proyecto país que atrajera a personas de diferentes corrientes políticas, queriendo conformar ese consenso que sigo pensando es muy necesario para poder ayudarle al gobierno a que el país salga bien. Luego tomé la decisión de meterme en el partido político porque lo veía, francamente, como una responsabilidad siendo liberacionista, hijo del fundador del partido, de ayudarle en lo que yo pudiera, con un granito de arena a que el partido tomara nuevamente un rumbo certero con respecto al país. Y, por supuesto, que no puedo estar en las dos cosas. Aspiro y tengo la ilusión de que vía costarricense pueda seguir como movimiento. Se habían sacado dos informes muy puntuales sobre cosas que se podían hacer en el país. Uno de los temas que se abordó es un tema estratégico para Costa Rica, que es el tema de la infraestructura, en donde el país tiene 6 mil millones de dólares por desembolsar, ya aprobados por organismos financieros internacionales y que no hemos tenido la posibilidad de ponernos de acuerdo en el país para ejecutarlos con diligencia como deberíamos de ser y que son un freno a la economía. Y había sacado otro informe en el campo energético, en donde Costa Rica ya tiene un 98% renovables, pero necesita ser más competitivo. Vamos a hacer una pausa, presidente, si me permite, y regresamos con más aquí en Centroamérica Habla.